En septiembre hemos llevado un gran ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de la Paz Tupacatari de manera emergencia porque el lunes 2 de septiembre hemos venido con una gran marcha para recuperar nuestro sindical en el cual hemos sido masacrados por la fuerza pública del gobierno central donde hemos tenido más de 15 autoridades originarias heridos, nos han baleado, nos han gasificado, nos han metido granada por lo tanto este último ampliado de emergencia hemos llevado en el cual se ha decidido ir a un paro indefinido general a nivel departamental y nacional con bloqueos de camino hasta que renuncie el presidente del estado Luis José Catacora y su vicepresidente David Choquebanca por razones de que durante cuatro años han venido dividiendo a nuestra organización por razones de que se han aplazado, han reprobado en su gestión pública y además han destrozado la economía nacional donde que nos han llevado a un crisis profundo económico donde que estamos ahora con problemas de alza de precios de canasta básica familiar con desabastecimiento de combustible diésel vamos a, ya el tiempo se ha terminado, vamos a invitar nuevamente por favor para ampliar toda esta información que usted tiene, ¿le parece? muchas gracias a usted por la visita amigos, hemos llegado a la parte final, así como siempre un gusto, mañana por favor muy temprano 6.30 acá en Primera Impresión estamos para ti